El Instituto Médico Río Cuarta hace varios años que tiene un convenio con la universidad de los cuales trabajamos en forma conjunta, ya sea que van estudiantes hacia el Instituto Médico como así nosotros también aprovechamos todo el saber que tiene la universidad para nutrirnos de ellos. Especialmente, te puedo nombrar uno de ellos que comenzó en el año 2007 donde el Instituto Médico hizo la carrera de profesionalización de enfermería y de ahí logramos que todas nuestras enfermeras tengan el título de enfermeras profesional. Y que hoy en día, para que te des cuenta, eso nos permitió lograr la acreditación de calidad en una institución salud de tal magnitud que en realidad somos los primeros en el interior de la provincia que hemos logrado acreditar la misma. Entonces a través de la reunión de hoy se estaría fortaleciendo esta vinculación. Pero sin duda, sin duda, no lo vamos a dejar, creemos que nos nutrimos ambos, ambos nos beneficiamos y el directorio, como así también el rectorado de la universidad, creo que está convencido de lo mismo y vamos a seguir trabajando en forma conjunta, sin duda. Y además de la generación de instancias de profesionalización de la gente que trabaja en el Instituto, ¿qué otras actividades o acciones se podrían estar iniciando conjuntamente? Sí, son muchísimas las actividades. Tratar convenios, trabajar en forma conjunta a través de las bloquetecas, a través de campañas preventivas, etc. Son muchas las inquietudes que hay para llevar a cabo en beneficio de la sociedad, que eso es lo que busque.